En los cuentos siempre hay malos, los buenos y los malos, los buenos y los malos. Con el proceso de creación teatral Había Otra Vez Blanca Nieves, dirigida por la docente de nuestra alma mater Luz Daria Alzate, el Teatro Colombiano se vestirá de gala en el Festival Internacional de Teatro Universitario FITU, que se llevará a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros llevamos cuatro meses trabajando en la puesta en escena, el montaje parte de hacer una propuesta no convencional, no clásica de lo que generalmente vemos en teatro, buscamos sobre todo crear unas especies de coros de los personajes para no trabajar la idea de personaje psicológico. El trabajo que hicimos durante este semestre fue construir este montaje a través de improvisaciones, de conversaciones y se fue creando esta obra de una manera colectiva a través de la profesora Luz Daria Alzate, que nos iba como encaminando la ruta de esas propuestas artísticas que nosotros traíamos. El argumento sugestivo muestra la flexibilidad de una nueva manera de pensar y transgredir lo dramático. Es una propuesta muy interesante porque parte del texto de Blancanieves, la autora parte de los personajes de Blancanieves, pero lo transgrede poniendo a Blancanieves no como el personaje del cuento, sino como la experiencia de la bondad que hay en el mundo. Entonces es Blancanieves enfrentada a la guerra. Entonces ya los otros personajes son la guerra, que en este caso es la madrastra, y el soldado, que es el príncipe. Este diseño escenográfico se construye a partir de la idea de Luz Daria Alzate y Mauricio Celis, que son nuestra directora y nuestro escenógrafo. Ellos nos traen esta propuesta y nosotros lo acogemos. Entonces empezamos averiguando dónde encontrábamos las canecas, le hicimos todo un proceso de lijarlas. La universidad en ingeniería nos hicieron el favor de abrir los huecos para la escena, una escena en específica y para poder salir de ellas. Las pintamos, o sea, esto está hecho con nuestro sudor y nuestras uñas. El montaje corrió por cuenta de estudiantes del séptimo semestre del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, quienes viajarán en el marco del convenio entre la UNAM y el Alma Mater de los Antioqueños, entidades que concretaron lazos también en este importante Festival Internacional de Teatro. Un festival que tiene siempre, digamos, un invitado de honor, en este caso por gestión de extensión cultural de la Universidad de Antioquia, pues el país invitado es Colombia. Esto pues realmente significa mucho para nosotros porque determina crear una imagen y una impronta de lo que nosotros realizamos a partir pues del trabajo escénico en nuestro país. Son muchachos muy jóvenes que están terminando su carrera profesional en teatro y para ellos es una experiencia de todas maneras dentro del proceso de la formación muy novedosa acceder a un tipo de montaje no convencional. A veces eso también cuesta porque digamos que en el proceso de la carrera ellos están trabajando la actuación, digamos, en lo que hemos llamado la noción de drama. Entonces ahora se enfrentan a una noción de teatro postdramático. Entonces la configuración actoral es distinta. Es un trabajo que hacen estudiantes que hacemos con todo el amor y con todo el gusto que es a lo que nos dedicamos. Entonces esto tiene un valor significativo para nuestras vidas y para el mundo. Además de que estamos hablando de un acontecimiento que es actual y seguirá actual que es la guerra. Esta propuesta colectiva teatral será así mismo presentada en marzo próximo en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, ubicada en el barrio Carlos Herro Estrepo. La invitación es a no perdérsela. La ventaja es a no perderte, la Dinушки de la Universidad de Anaral. ¡Aquitaba todo el mundo!